¿Cómo no se ha muerto tu hermana que se le ha cagado tanta gente? Bueno, producción es el que te dijo, Gornión, este día de pájaros, presenta aquí en La Parra, el garito de Lube, Pelaz Pelafre. Sí, yo te acompaño con el mix. La Parra, el garito de Lube, Pelaz Pelafre. El sobaquete, las mujeres no nos quieren, porque nos vuelve el sobaquete, las mujeres no nos quieren.